Traders nunca es el dueño del negocio el que está controlando la pirámide, comprando cursitos, comprando cuentas fondeadas para que usted opere y usted nada más tiene que poner 180 dólares y te dan 150 mil para operar. No entiendo matemáticamente, físicamente, monetariamente contablemente, financieramente como 180 dólares pueden darte a ti el derecho de operar una cuenta de 150 mil legítima y confirmada. O sea, cuando digo legítima y confirmada son estas operaciones como las que hice yo hoy, donde compro y vendo dinero real, me debitan y me acreditan en mi cuenta dinero real, no en un simulador, porque cada vez llegan a un nivel más alto. Ahora están hablando de que puedes comprar varias cuentas fondeadas, ligarlas y lo que hagas en una se replica en todo. O sea, que si ganas aquí 200 dólares, ganas 200 en 7 o en 10, depende de las que hayas comprado. Y yo digo, ¿cómo va a ser posible? Porque Bloomberg Plataform, la plataforma Bloomberg, que quiero que entiendan, es una plataforma muy compleja, creo que la más grande. Entonces, yo veo que hay mucha incongruencia de cómo venden estos paquetes de cuentas fondeadas que están en TikTok, vapuleando todo TikTok de un lado para otro. Y casi siempre el que está hablando y que está sentado ahí promoviendo esos likes con 40, 50, 60 personas, es el individuo que recién llega al negocio y lo pone y dice, te vendes una en 180 y te doy 35 dólares. Y en una noche vende 4 y se gana 4 veces 35. Y él sigue cometiendo esa criminalidad, haciendo presentaciones de que, por ejemplo, en esta semana, este fin de semana, viernes, sábado, domingo, estuve haciendo seguimiento a algunas de ellas y hay algunas que en 23 minutos, 23 conté, me puse a contar, y anoté 17 violaciones federales. Yo no soy abogado, pero yo sí conozco lo que se puede y lo que no se puede hacer, en términos generales. Todo el mundo ganando, y a dónde vamos, quién paga la cuenta, quién pierde dinero para que el otro gane. Esta relación de subasta, alguien tiene que perder para que otro gane. Todos entran en el mismo swing, compran 40 y después venden 55. ¡Hello! ¿Quién compró mi venta de 55? Si todo el mundo sabe que no se puede comprar 55 porque todos somos ganadores. O sea que esto no funciona. Y tiene que tener, los seres humanos tienen que tener un nivel de sentido común y de autoconservación porque no funcionan las cosas como se muestran en la internet. Hay que tener una objetividad clara.